Yo sé que ustedes lo están esperando a Sergio, y apareció Sergio. Pero bueno, no sé, si quieren hacer algunas preguntas, mientras va llegando Sergio estoy a disposición de ustedes. Graciela, hoy se habló de que podría llegar a ser canciller en un gobierno de Sergio Massa. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? No hay nada de cierto porque nunca hablé de ningún tema funcional con Sergio. Nuestras conversaciones siempre son políticas. ¿Y si usted está hablando mucho del tema electoral, el tema electoral, cuál es su opinión? Yo te agradezco mucho la pregunta, porque me parece que es crucial explicar bien, y fundamentalmente que ustedes, como periodistas que son y que no tienen la obligación de saberlo, sepan a la perfección cómo funciona. ¿Está saliendo por telecuentro? La elección la lleva adelante el Poder Judicial. Advertimos que en el día de ayer Milley presentó a través de su hermana un escrito muy difuso, muy confuso, sin aportar ningún tipo de pruebas o algún viso de evidencias, señalando que en la última elección, la primera vuelta, hubo irregularidades. La Cámara, todo esto, cuando ellos manifestaron algo parecido, los combinó a que presenten las pruebas y dejen de hablar públicamente. Porque la creación de este ambiente frente a la derrota, ya lo vimos, lo vimos en los Estados Unidos de Norteamérica, ya no lo vimos en cualquier lado. Ahora, ustedes fíjense, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación de pagarle las boletas a todos los partidos políticos. Se le paga una cantidad de boletas, que son las boletas que exige la justicia le sean entregadas. Un padrón electoral para cada urna y unas boletas de reserva que la justicia toma en algún momento del proceso electoral. Esto le fue requerido a la fuerza de mi ley esta semana por la justicia. Y en la provincia de Buenos Aires, vaya casualidad, solo en la provincia de Buenos Aires, donde evidentemente el oficialismo ha triunfado de manera contundente en la primera vuelta, la libertad de avanza se niega a entregar las boletas con estas excusas que les estoy manifestando. Les quiero comentar que desde el año 1952, el elemento más importante del proceso electoral para definir el resultado es el acta de escrutinio. Con lo cual, la obligación de entregar la boleta que tiene mi ley porque el Estado se la pagó, no es algo tativo. Él debe entregar las boletas para que el Poder Judicial ponga las boletas en la urna y se la dé al presidente de la mesa mediante un proceso que lo lleva adelante el Ejército. Hoy el jefe, el comandante del día de la elección, es un militar de alta graduación del Ejército. Ese es el responsable máximo del proceso electoral. Entonces, tirar noticias de fraude, hablar de fraude, desconocer el proceso electoral y decir las barbaridades que se dicen sin dudas, es porque está advirtiendo que pierde. Y también está preparándose para la derrota, o sea, para escandalizar el resultado electoral. Yo creo que es lamentable, la Argentina no está en condiciones de soportar ningún escándalo político más. Está en condiciones de recibir al próximo presidente que venga con seriedad, con ética, con honestidad, con austeridad a gobernar este país. Así que advertimos esto que nos está ocurriendo porque es muy grave. Ellos están creando un clima que tiene que ver con que se ven derrotados. ¿Expectativas para el lunes? Mirá, nosotros estamos trabajando intensamente, como lo hicimos siempre, porque si algo lo caracteriza Sergio en estas circunstancias es la desplaza. Lo demostró en el 2015, cuando fue candidato a presidente de la Nación, se puso su mochilita, se recorrió todo el país, y ustedes nunca lo vieron a él agraviar ni presentarse de otra manera que no fuera la de un candidato, que ofrece propuestas. Él les dice a los ciudadanos cuál es su plan de gobierno, cómo lo va a llevar adelante, qué leyes y cuántas leyes va a llevar, y en este contexto vuelve a reiterar nuevamente que es necesario un gobierno de unidad nacional. No cambió un áfice lo que piensa y lo que pensaba. Y me parece que este es el alto valor que a mí me lleva hasta hoy acá, dando la cara por él y diciendo que es el candidato que se debe votar. Gracias. 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 Gracias.